La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Ay, si es que no hay nada más gozoso que encontrarse en los micrófonos de la sexualidad femenina y encontrarnos con ustedes. Aquí con las psicoanalistas del Grupo Cero, Clemence Lunís, Laura López y Elena Trujillo. Aquí estamos con ustedes y hoy es el día de nuestro personaje histórico. Alguien que ha participado para que las mujeres puedan tener un espejo donde poder reflejarse y hacer algo. Hemos traído a Frida Kahlo, una pintora mexicana que ha hecho mucho para la mujer. Ha hecho mucho en muchos ámbitos por su vida, por lo que ha realizado y por lo que ha escrito. Es decir, que ante todo es una pintora, se hizo conocer mucho por su pintura, que es una pintura surrealista, magnífica, figurativa, pero surrealista. Y que habla, además es muy descriptiva su pintura porque habla de la situación de la mujer. Si habla de cómo confronta la maternidad, la sexualidad, la enfermedad, el cuerpo. Y hemos estado viendo alguna de sus pinturas y vemos cómo incluye también lo político. Lo político, la mujer. Claro, que era una pintora comprometida en lo social. Claro, luego se van al navegador y buscan Frida Kahlo y se ponen a mirar imágenes de sus cuadros, que la mejor manera de conocer al autor es viendo... Bueno, sabemos que tenemos muchos mexicanos que nos escuchan, es decir, que la conocerán quizás mejor que nosotros, pero no deja de seguir... Porque es un icono, como mujer, como artista y como mexicana también. Porque hay algo del espíritu de Frida Kahlo que ha dejado una impronta que nos... Bueno, primero estuvo asociada, que no sé si su vida hubiese sido lo mismo, si su vida no hubiese sido asociada a la de su marido, a Diego. Es decir, que la vida, ¿cómo se llamaba? Diego Rivera. A Diego Rivera, que era un gran pintor, y ella se enamora del pintor que ya él está pintando, ella está estudiando y se enamora de ese pintor y a partir de ahí va a ser un poco la dirección que va a tomar su vida, seguir su admiración hacia el pintor. Sí, vemos esa frase de que somos la riqueza de nuestras relaciones sociales, que sin otras personas uno no es capaz de producir todo ese potencial, todo ese desarrollo que se ha visto posterior de todas las relaciones que tuvo. Yo voy a leer una frase que me llamó la atención, también como es la filosofía, la forma de pensar de Frida Kahlo, que dice, pies, ¿para qué os quiero si tengo alas para volar? No, eso es una francesa y una poeta, evidentemente. Entonces ella resolvió porque de muy joven tuvo un accidente en un tramway. ¿En un? En un tramway. En un... Trambía. Trambía, perdón, la palabra inglesa. En un tranvía que se dañó la espalda muchísimo, estuvo mucho tiempo en cama, que no podía, ya no iba a poder volver a tener la misma vida, padeció un montón de operaciones y lo que es muy interesante, primero quería regalar a sus padres la curación, que habían participado mucho en poder curarla, y después se había enamorado de Diego. Entonces, aunque no estaba, había varias motivaciones. Tuvo una fuerza porque se restableció bastante de esa enfermedad. No la utilizó para no vivir su vida, porque ella se casó con Diego, tuvo su vida, fue una pintora importante, viajó a Estados Unidos, tuvo muchas relaciones sociales, entonces sociales y sexuales, es decir, que nunca fue un impedimiento para poder vivir su vida. No la puso en primer plano como podríamos pensar que otros, al revés, la utilizaba para pintar, cuando hay una, en la película que le hicieron los americanos, que por una vez hicieron una cosa buenísima, sobre la vida de Frida Kahlo, porque no ponen en valor la enfermedad, ella habla de su enfermedad una sola vez en la película con Trotsky, y que le dice a Trotsky que le va a visitar al final, al final de la vida de Trotsky, que se refugian en México, y Diego Rivera acoge a Trotsky. Y son amantes. Si, bueno, tienen una relación un día, tampoco más creo, no sé, vete a saber, pero que ahí en ese encuentro, por lo menos en la película, ella le confiesa a Trotsky, dice, me duele todo el tiempo. Pero eso no lo pone en valor, es decir, que ni siquiera lo utiliza, ni siquiera para su relación con Diego, porque Diego era un mujeriego, que tenía muchas mujeres, ella ya lo sabía, se casa con un mujeriego. Entonces, hay toda esa relación de pareja que tiene que aprender a poder pensar la infidelidad y pensar que ella hasta el final de su vida lo quiere, él también la quiere muchísimo, es decir, que tiene una relación muy fuerte de pintores, de artistas, él la admira, él la ayuda a pintar, la ayuda le da, bueno, incluso se la lleva a Estados Unidos, digo, no es que esto sea bonito, porque supongo que también... Bueno, y que las vidas idílicas... No existen, no existen, pero que es un ejemplo, es un ejemplo porque una mujer que no utiliza su enfermedad como para ponerla adelante en su vida y conseguir de los demás, o con pasión, no, ella estuvo, estaba en cama, pues pintaba, pues escribía, tenía su diario, con sus dibujos, y además fue una gran, gran pintora que pudo elaborar toda su enfermedad pintando, pintando. Sí, Laura. Sí, voy a decir otra frase porque creo que también te va a poder permitir abrir otra realidad. Se pueden inventar verbos, quiero decir uno, yo te cielo, así mis alas se extienden enormes para amarte sin medida. Eso. Es transformar la realidad, es producir otra realidad nueva, que también tendrá que ver con la lectura de la poesía, porque se nota la influencia de la poesía en Fidacalo. Claro, que ese que habrá leído un montón, es decir, que eso... ¿Por qué esta sección en la sexualidad femenina? Bueno, porque uno no nace al mundo y no viene en este momento histórico y el pasado no existe y no hay libros y no hay historia y no... No, tenemos que heredar el pasado, es decir, tenemos que enriquecernos con ese trabajo de otros en el arte, en la poesía, en la ciencia, en la literatura, para poder seguir avanzando. Entonces, es un gesto de generosidad, el de ellos, pero el nuestro también, de aceptar la humildad de que tenemos que tomar de otros cosas para seguir aportando y creciendo. Y cuando no tenemos en cuenta ese trabajo de otros, tampoco vamos a poder ninguna grandeza en nosotros. Menaza el otro día, el día de su cumpleaños, de la fiesta, él decía, para mí ha sido maestro todo aquel que antes que yo ha hecho las cosas mejor que yo. Claro, porque además de... Claro, es que uno puede aprender de cualquiera. También Menaza decía que había aprendido no solamente de frases que le habían dicho, estuvo muy atento a todo lo que pasó en su vida y lo que sigue pasando, porque él dice que aprende de cualquiera, que vamos a conversar con él y él aprende de nuestra manera de pensar. No es que hay una manera de pensar mejor que otra, bueno, para vivir seguramente, pero que cualquier manera de pensar nos puede enseñar algo. Y ahí, por ejemplo, dicen que Frida Kahlo era un símbolo del feminismo. Es muy importante. Después hacen una lectura por eso diciendo que se pintaba las cejas así muy fuerte, que se pintaba bigote y que eso era como un poco un símbolo masculino. A mí me parece una exageración, es decir, que la interpretación... A veces se hacen cosas exageradas justamente para provocar un impacto. Es cierto también, pero que hablar de feminismo cuando ella se pintaba un poco más masculina me parece una mala lectura del asunto. Pero lo erótico tiene que ver con lo diferente, con lo que te atrae, porque es diferente, ya puede ser incluso alguna tara o algo que resalte un poco más de lo habitual, que era también una mujer muy erótica en ese sentido. Es que, claro, lo que nos hacen desear es un deseante. Entonces, la autenticidad es lo que más atrae y se valora. Cuando vemos a un montón de personas que sí, pueden estar estéticamente muy lindas, como marcan los cánones establecidos, pero no hay un humano ahí, no hay particularidad. Es como que quiero, decía lo del bigote, pero sí, yo puedo estar toda perfecta como manda la revista de moda tal. Sí, pero ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está mi particularidad? ¿Dónde yo te puedo poner algo que te atraiga de mí? Si no hay algo, justamente lo humano es esa cosa del maquillaje que me salió mal, esa cosa diferente, lo que el otro va a hacer que me mire. Sí, por eso entonces ella consiguió captar, pero también hablaban mucho de su fuerza, porque no se dejó derrumbar ni por las infidelidades de su marido, ni por su enfermedad, ni su vivencia, porque residió mucho tiempo en Estados Unidos, bueno, varios años en Estados Unidos, donde ahí no estaba ella del todo a favor de la ideología del país, se peleaba mucho, quería volver a México, pero claro, Diego le estaban haciendo muchos pedidos y entonces tenía que mantenerse ahí, y además conoció un montón de experiencia, porque claro, murió a los 47 años, pero tuvo una vida intensa que mucha gente le gustaría que en 100 años tuviese la misma intensidad que la vida de esa mujer, es decir, que es una, por sus relaciones sociales, por la pintura, las exposiciones, por conocer su obra, que también tú has dicho el surrealismo, es un movimiento muy influido por el psicoanálisis en el arte, que permite despegarse un poco de esos cánones de belleza clásicos, que permite descubrirnos cosas inesperadas y nuevas, y justamente es lo que atrae, porque de la poesía lo interesante es esa capacidad de producir una nueva realidad, de usar la metáfora y la metonimia, porque si quiero un calco de la realidad y hay a veces los pintores realistas que casi quieren emular una fotografía, uno dice, pero bueno, y si ya está la fotografía, ¿para qué me sirve que tú me lo hagas igual? Si lo que a mí me gustaría o me llamaría la atención es que tú construyeras un nuevo personaje ahí y a ver qué yo puedo encontrar con mi mirada, es decir, hacer partícipe al espectador en la construcción de esa obra, que el autor no te lo dé todo, ¿no? Frida es un ejemplo de esa energía que no pretende ninguna finitud, sino pretende abrir sentidos, ¿no? Ella quería vivir la vida, ella quería vivir el amor, ella quería entregarse y vivir apasionadamente y eso le hizo, bueno, tener una vida corta, pero intensa, en el sentido que más larga que la de muchas personas que no se han atrevido con valentía a nada, ni siquiera a amar. Sí, eso yo creo que ella tuvo varios amores que también pudo, además se ve que pudo amar a sus padres, pudo amar a su marido, pudo amar a unos ideales, a unas ideas políticas en las cuales ella estaba bastante implicada, además a su México querido, que también hay que hablar de eso, de esa pertenencia y cómo ella, como Diego, reivindicaron Latinoamérica, es decir, que eran en aquel entonces bastantes representantes de esa cultura que ellos en sus pinturas pues expresaban, había rasgos, sabían, entonces claro, pudieron interesar a un montón de gente que fueron a ver de qué se trata. Además, México es un país para conocer, que tal vez aquí desde Europa todavía no lo conocemos suficientemente, es un país con una gran riqueza histórica por las distintas civilizaciones que en él han confluido, luego llegaron los colonizadores, hay mucha influencia española, las personas artistas o científicos que en época de dictadura emigraron allí, es un espacio territorial muy rico en culturas diversas con gran inquietudes intelectuales y artísticas y es un espacio para conocer y para estrechar nuestros lazos que a veces aquí los europeos nos creemos que somos la cuna de la civilización. Sí, que Latinoamérica tiene mucho para enseñarnos, es verdad, tendríamos que generarnos un poco más y Frida Kahlo es uno de los ejemplos, yo no sé si hay que meterse en la pintura de Frida Kahlo para interpretarla o ver lo que a ella le pasaba porque lo que ella vivía o padeció de su vida como cualquiera pues fue la vida de Frida. Ahora lo que nos queda es su pintura, sus escritos y de, porque ahí en la pintura lo que realmente vemos es el deseo de una mujer y ese deseo de una mujer en un esplendor, una complejidad podemos utilizar para nosotros ponernos a pintar o para pintar, cualquiera puede ponerse a pintar si se lo propone, se pone a pintar. No para ser una Frida Kahlo, para ser una Clemence Lunis, una Laura López, es decir, que nos alimentamos para luego que haya algo en uno que si no hubiera tomado ese trabajo no hubiera estado. Sí, hacerlo como si fuera verdad porque esta mujer realmente hacía las cosas como si fueran verdad y era una apasionada de las ideas y luego ha habido personas que se le han unido para hacer ese camino de esas ideas que, bueno, que ella ha promulgado en sus frases, en su pintura, porque claro, cuando ves un cuadro te quedas impactada porque es algo incluso, podríamos decir, revolucionario porque te lleva, te transporta a lugares, incluso a frases que son difíciles de pronunciar si no ves esa imagen porque te implicas tú, te ves tu yo mujer, te ves la política, te ves todos los aspectos que de algún lado te hacen ser más humano. Muy interesante. Vayamos a estudiar a Frida Cano. Le recordamos el correo electrónico con el que nos pueden escribir si quieren enviarnos alguna consulta, alguna sugerencia, alguna carta de amor o si desean consultar a un psicoanalista, ¿cuál es el correo? lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com Y nosotras nos despedimos por hoy porque se acabó el tiempo, pero volveremos. Adiós, un abrazo. Chao, chao. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Con Servicios LUNIS aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en la clase para que no te quedes atrás. Los diálogos los debates creados en clase las correcciones escritas la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión de deseo por aprender. Y bueno con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. La recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. y motiva a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!